Encontrarás el otro lado del estado, muy bien, patente y servidor. Poder, ¿qué sucede? Porque tan contento estás. Poder, es consecuencia, pero que podrás. 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 Aunque te hayas marchado, vivirás en mi piel Almoja en mis pies, segues siendo fiel Pues el tiempo no cambia, no te da el nombre mío Está frente a mí, a mí me interesa a Dios Dime tú, si lo sientes y no abrigo yo, dímelo Dime tú, si lo sigues ardiendo en mí En tu corazón, aunque me muere, no te da el sentido Mira atrás, andarás por la vida y por mi amor Te das, porque el tiempo no cambia, no te da el nombre mío And Rupa, thank you dancers Everybody stay on the floor for your jive Except for 351, Alex and Dina You may go back to the on-deck area And we are paging couple 329 of Vladimir and Yulalia To the on-deck area please Jive Zorba Zorba Se sécurité termina son de la blanca Prendeourse un Rey Prendi como una stera Van a torper conmé Ochi Son no blu con el mén A me llanic valen por far Bando pari conmé Si hubo un posto de noche, gracias, yo no puedo olvidar Mi promete que yo voy a saber estudiar Cala, siempre me lo ayudará Splendí como una estrella ¿Cuándo vale conmigo? ¡Gracias! 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 P573, bar Cha Cha You may go back to the on deck area